¡Aplausos, señores! ¡Eso! ¡Fum! ¡Fum! ¡Matos arriba! ¡Fum! ¡Matos arriba! ¡Fum! ¡Matos arriba! ¡Fum! ¡Matos arriba! ¡Fum! 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 ¡Matos arriba! ¡Aplausos, señores! ¡Que se pare otra vez! ¡Que se pare otra vez! ¡Fum! 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 ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vaya, compadre! ¡A la derecha, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la izquierda, soy mi, soy mi, soy mi. ¡Aplausos, señores, para Anaís! ¡Vaya, compadre! ¡Vaya! X, respiro preto. ¡Vaya! Un aplauso, señores, a Anaís y su cuerpo de chambelanes. Hoy se casó el huir, la coche. Con un huracán famosa, la moda la celebraba, allá por la rumorosa. La moda la celebraba, allá por la rumorosa. Palmas. ¡Uy, uy!